¿Qué vas a hacer de fin de largo? Ya son varios los profesores que me dicen que a la mañana pareces un zombie. Yo también tuve tu edad, busquijo. Y eso que no había internet en mi casa. Mientras estés en esta casa, no vas a hacer lo que quieras. Firma acá. Una profesora de ustedes se va. Los compañeros ya pusieron el gancho. ¿La profesora Luciana se va? Sí, parece que es el último día. Pero no era que se quedaba hasta fin de año. Como la vamos a extrañar. Me gusta como... Luciana, por favor, no me dejes. Yo te hago mal. No me haces mal. Váyamonos juntos. ¿No te das cuenta que no tenés futuro conmigo? ¿Que vos tenés que buscar una chiquita de tu edad? No. ¿Y si se dan cuenta? Nadie se va a dar cuenta. Sos libre. Sos un gran chico. Yo no soy un chico. ¿Vos qué parte no entendés? Que sos menor de edad. Que estás adentro de mi casa. Sos un pendejo de 16 años. Luciana, ¿quién es este tipo? Ya acá tenés todo. Comida caliente, cama caliente. Caliente. Perdón, mi amor. Si esto te dolió. Quise morir de amor, pero no me salió. Quizás solo pienso en mí y en mi bienestar. Sea solo eso lo que me impide amar. No puedo amar. Yo puedo dar a la hora. O solo no amo como aman los demás. ¿Cómo hay que amar? Hay que amar. Hay que desarmar los preceptos hechos y tirarse al mar. ¡Sos un gran chico!